Hospital Veterinario Pedro de Valdivia tiene una trayectoria de más de 10 años de experiencia. Nuestros servicios son consultas a mascotas tradicionales y exóticas, cirugía general y especializada, especialidades médicas, radiología y ecografía, laboratorio clínico y parasitológico, hospitalización, urgencias a las 24 horas, domicilios en todo Santiago, peluquería farmacia, hotel y pet shop. Para mayor información visítenos en www.veterinariapedrodevaldivia.cl Hospital Veterinario Pedro de Valdivia. Confianza con nuestros clientes.